Ya estoy grabando casi al final pero bueno VLOG SORPRESA VLOG SORPRESA VLOG SORPRESA VLOG SORPRESA VLOG SORPRESA Yo aparecí porque ellos habían salido y se cayó el bautismo como en la misión que me decían hermana no me voy a bautizar y yo pero esta vez no fue, fue por mi culpa porque me quedé dormida y no fui, no se puede hacer que se cayó pero luego se cayó, las niñas se bautizaron y les dije amigos estoy aquí y mis amigos ahí te quedemos y yo gracias y comimos y comimos yo te he dicho que ya no ibas a comer y vamos a hacer ejercicio y vamos a hacer salidas donde podamos hacer ejercicio y haciéndonos activos mentira todo eso pasó esta noche me he caminado es el perfecto ¿quién? un hombre le esta cantando es un puro monedo y no sufrares lo que yo sufrí por ti y no hay que mirarte sin saber por qué y ahora me llamas me quieres poder en el siglo no se sabe me lo juro me molesta ese hombre esta super vitilolita que esta cantando ahora te puedes manchar ok va girando, va girando esto uno por delante sigue en el puerto ah eso pero te voy a sacar el brazo gracias esta es la primera vez que voy de copiloto me acuerdo me acuerdo de cuando fuimos por ya ya no mira que no esta manejando lo bueno me acuerdo si te cae que no tengo otro pantalla bueno delante casi nos morimos pero todo bien mira yo tenía todo bajo control esta gritó no creo que pasemos la averiguera la averiguera la averiguera ah como que no? que pasaba? que marquita ok ahora vamos al zig zag ay madre casi me quedo supuestamente peligroso a ver o no esta es una parte de Guayaquil que muy pocas personas saben pero es chévere porque es un zig zag y esta super alumbrado y hay un rio ajá podemos decirle pídame ajá le decimos te damos unos centavos y nos presta el violín hace años que no te encontramos vale vale ay 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 frente jajajaja jajajaja oye es que realmente tengo años cuantos tiempos? ay como dos años espete que necesitas y 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